Hola chicos como andan espero que estén re excelente, hoy vamos a hacer un video de un juego que yo lo recuerdo, me gustaba, me gusta y se llama Touch Green 1, bueno es BMX 1, osea no hice 1 pero bueno, no importa vamos a hacer una comparación de Noob, Pro y Hacker, empecemos vamos a empezar con Noob Miren, miren esperen, esperen, lo estoy haciendo como si fuera un pro oh, hasta que lo quiso hacer bien bueno, ahora sigamos con Pro no 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 bueno, un pro no se caería pero, bueno, ahí no le calculé bien el salto soy un pro o un Noob bueno, no importa, vamos a empezar de nuevo miren, miren, esta vez si la voy a hacer bien que paso WTF je, ay dios ahora si la voy a hacer como un pro, eh uy, no se que dice ahí pero, nunca lo puedo hacer creo eso si es un pro, eso si es ser pro muy, muy, muy bueno ahora, ahora sigamos con Hacker modo Hacker activado soy Noob no, no un Hacker no soy un Hacker, soy Noob, acuérdense chicos, acuérdense soy Noob, no soy un Hacker porque soy un pro en realidad pero no soy un Hacker chito esto es lo que pasa cuando lo estoy grabando es increíble este juego me encanta este juego aquí le hago una, eh donde nunca ustedes pudieron hacer algo así uy, casi algo re bueno uy ahí tienen una demostración de algo re cheto bueno espero que les haya gustado denle like y suscribanse para más videos como este comenten y comenten que se exploten les doy 5 seguros para que les den like y suscriban 1, 2, 3, 4, 5 espero que les den like y suscribanse adiós 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 Gracias.